hola amigos de león acabo de ver el vídeo del baloncesto león son momentos que no hay que perder nunca nunca y que todos los días estáis pensando en ello y puede pasar otra vez también sé que estáis pasando por el virus que os tiene en casa pues aquí estamos pasando por lo mismo espero que todo vuelve a lo normal y seguimos con la vida pues cuidados mucho y espero que todo está bien y igual nos veremos en el futuro gracias chao